Repaso semanal y lo que se viene con Miguel Santillana. Como tú bien decías, el tema de hoy es la elección de la lista número uno para presidir el Congreso 2024-2025. Acá la persona más cuestionada es el señor Eduardo Salguán, la con que tú has estado mencionando, por sus relaciones con la minería ilegal. Pero por otro lado, su nombramiento demuestra la muy buena relación de Dina, Abuelo Arte, con Acuña y los demás movimientos de derecha que existen en el Congreso. Esto no augura un buen término, puesto que un señor presidente del Congreso con tantos cuestionamientos haría empeorar ante la opinión pública la opinión que tienen respecto a esta institución. Tenemos las marchas convocadas por la izquierda para el 27, 28 y 29, que todo el mundo espera que sea un fracaso como la fueron las del 19 de julio. Y la señora Verónica Mendoza ha sido visitada por la fiscalía por su pedido de insurgencia ante una supuesta dictadura que estamos viviendo. La semana empezó con una copia de comunicaciones de WhatsApp entre la congresista Kelly Portolatino, que le lanzaba advertencias al perseguido Vladimir Serrón para que se escape del lugar donde se encontraba. Este era un chat de enero del 2024 y que las pruebas habían sido obtenidas por un colaborador de la señora Portolatino de la computadora de la congresista. Esto es muy grave, esto implica este compromiso de la señora Portolatino en la fuga de Vladimir Serrón y esto podría darle seis años de cárcel. Y por otro lado, altos mandos de la policía ahora retirados, nos confiesan que hay una filtración en las altas esferas del poder, puesto que las acciones que hacían las direcciones de inteligencia, las diversas direcciones de inteligencia del Ministerio del Interior, informaban a la presidenta de la República y a su círculo íntimo de las acciones que iban a tomar contra Vladimir Serrón. Por lo tanto, la fiscalía debería investigar por dónde salía la infidencia. El tema de salud que toda la población sufre es por la falta de equipos y medicinas en los hospitales y en las postas médicas. Pero también la Ley de Presupuestos 2024 ha prohibido la creación de nuevas plazas laborales en el sector salud y esto afecta que no haya especialistas en las provincias del país. Esta semana también se aprobó la candidatura de César Aguilar como contralor por siete años, pero el diario de la República acusa que este caballero había incluido datos falsos en su ojevía. Se está pensando subir el salario mínimo de 1.025 a 1.168, pues el Perú tiene la tercera peor remuneración mínima vital en América Latina y esto implicaría un mayor costo para las empresas, puesto que subiría la asignación familiar, la contribución a la salud y los aportes a la BNP. Ahora hagamos un comentario sobre la mediocre gestión económica del gobierno de Dina Boloarte. El año pasado tuvimos un decrecimiento del punto 6 y nos prometen un crecimiento del 3% para este año, pero mal que bien esto es un efecto rebote en un crecimiento real y con un crecimiento del 3% no se alcanza para reducir la pobreza que ahora llega a un tercio de la población y no solo eso, hay un mayor hambre que cubre el 40% de la población y hay una inseguridad alimentaria, vale decir que las personas no pueden comprar una canasta de alimentos o solamente han podido comer un plato de comida al día en un 51.7%. El crecimiento de mayo que tuvimos del 5.9% es un espejismo, puesto que esto lo explica la pesca. El gobierno no ha podido con un congreso populista, puesto que todos sabemos que Dina Boloarte no gobierna, sino que es el congreso quien la sostiene. Es por eso que propuestas populistas que perforan la meritocracia y o la creación de contrarreformas no son observadas por el Ejecutivo, a pesar de la opinión contraria de entes especializados, tanto públicos como privados. Lo más peligroso es que estamos a un peldaño de que los bonos peruanos tengan grado especulativo y eso agrava la entrada de capitales y, por otro lado, las empresas que concedan bonos peruanos tendrían que venderlos, puesto que por mandato no pueden tener bonos de grado especulativo. El gobierno no va a cumplir la meta fiscal que era de 2% este año y le ha elevado al 2.8%. Y no solamente lo hace para este año, sino para los siguientes 5 años y recién tendríamos un déficit fiscal del 1% hacia el 2028. Esto genera más presión sobre el grado de inversión para el Perú. Y la mediocridad del gobierno Dina Boloarte se ve porque la ejecución pública va a decir que el gasto de inversión asignado del presupuesto de la República 2024 la ejecución pública no pasa del 37% al mes de julio de este año. Por otro lado, tenemos el debate sobre la acusación constitucional a Francisco Sagasti que está afectando a lo que podría llamarse el sector caviar, puesto que se le acusa de dar de baja a 38 generales de la policía durante su gobierno. Tenemos también el debate sobre la ley de lesa humanidad y esto tiene que ver con los acuerdos firmados por el Perú en el año 2003 frente a la Corte Penal de Roma. Lo más lógico es que todos los delitos que se llaman así de lesa humanidad corran a partir del 2003, fecha en que se firmó el acuerdo y que no tengan un efecto retroactivo, puesto que por tradición no hay efectos retroactivos en lo que se refiere a beneficios para los reos o beneficios tributarios. De ahí tenemos que el Congreso populista, mejor dicho, en otra medida populista, va a reducir el 80% de las multas que fueron impuestas a las empresas pesqueras que ilegalmente pescaban en la Reserva Nacional de Paracas. Aunque supuestamente la Sociedad Nacional de Pesquería dicen que no se van a acoger a este beneficio. Pero a contracorriente están pidiendo a la justicia que los dejen pescar en la Reserva Nacional de Paracas. Y por último, tenemos que el SUTEP amenaza con la abuela general si es que en el mensaje presidencial no se anuncian aumentos salariales y un mayor presupuesto para el sector de educación. Ellos quieren que el 6% del total del presupuesto vaya para la educación. Si tenemos la presión del SUTEP y los otros sectores del Estado peruano, vemos que inclusive la meta fiscal del déficit del 2.8% podría sobrepasarse y tenemos que al primer semestre del año ya estamos en 3.9% de déficit fiscal, lo cual es una barbaridad y rompería la meta inclusive que se ha puesto este gobierno de 2.8%. Y con esto espero vernos, Pepe, después del discurso del 28 para hacer el comentario respectivo. Nos vemos. Hasta luego. Repaso semanal y lo que se viene con Miguel Santillana